La polémica alrededor de Carlos Tevez Habría sido discriminado el Apache, un club de golf No le permitió ser socio Le habrían rechazado la membresía para que pueda jugar en el Olivos Golf Club Votaban 12 miembros del club 11 votaron que no, 1 votó que sí En la previa, fíjate que es un grupo muy chico Dijeron, si Tevez es socio, nosotros renunciamos Nos vamos del club No nos olvidemos que con el golf, por sobre todas las cosas En general gira alrededor de este deporte una elite importante Y seguramente no es un problema de dinero Porque yo creo que si juntamos a toda la comisión directiva de cualquier club de golf No llegan entre todos a la plata que tiene hoy Tevez en una cuenta de banco Esto tiene que ver con los orígenes A ver, para ellos es un atentado Y lo digo con conocimiento de causa Porque tengo muchos amigos Que por su religión, por su procedencia No han podido ser socios de este tipo de clubes ¿Por qué? Porque es un atentado para ese grupo selecto de gente Que venga un villerito como Tevez ¡Adiós! 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 ¡Gracias!